Así es la vida del hombre Aunque su daño cortaron, pero su retoño florece Aunque su daño cortaron, pero su retoño florece Que bien me dijo mi madre, no llores por un ingrata Tu suerte no está tan lejos Que bien me dijo mi madre, no llores por un ingrata Tu suerte no está tan lejos El hombre con las mujeres, medalla de oro recibe El hombre con las mujeres, medalla de oro recibe Voy a luchar por mi suerte Por esas tierras lejanas, olvidar todo el pasado Voy a luchar por mi suerte Por esas tierras lejanas, olvidar todo el pasado Si la suerte me acompaña, volveré pronto a tu lado Andarás, buscarás, buscarás, llorarás Pero nunca hallarás que te quiera igual que yo Andarás, buscarás, buscarás, llorarás Pero nunca hallarás, que te quiera igual que yo Que le Medalhas, buscarás, llorarás, llorarás